Hola gente, hoy voy a hacer un video en base a un comentario. No suelo hacerlo, pero a partir de ahora voy a empezar a contestar algunos comentarios que merecen ser contestados en video para poder ampliar información. En este caso, viene sobre este comentario de un video mío que hice sobre la sal rosa del Himalaya, ¿verdad? Una sal que tiene mucho marketing, entonces yo explicaba que esto es más bien marketing, que simplemente no es muy distinta a otras sales y tal, y bueno, y que no valía sobre el precio que se pagaba por ella. Esta persona que, bueno, yo creo que se equivoca un poco en titulando de un mentiroso, porque en realidad ella no está refutando ninguna de las afirmaciones que hice en el video, esas afirmaciones se basan en una investigación que yo hice, en datos y tal, que corroboré, cosa que hago siempre. Bueno, ustedes capaz que me conocen más por el tema de la madera, o de la construcción, o de otras cosas, pero a mí me encanta la sidencia, soy investigador, investigo normalmente, y cada vez que hago un artículo o que hablo de algo, incluso tengo una web hace más de 10 años, que se llama cocosas.com, donde hablo de muchísimos temas relacionados a fitoterapia, a cosas de alimentos y tal, y todo conlleva una gran investigación, un volumen de leer estudios científicos, metanálisis y todo lo demás, para poder documentarme, para hacer un video, no son simples opiniones en general. Pero bueno, en este caso, esta señora está haciendo un comentario sobre este hecho particular, de que la sal del Himalaya sería mucho más saludable por no tener microplásticos. Incluso yo tengo un video sobre microplásticos, que dice, los microplásticos lamentablemente al día de hoy, dado al enorme uso que hacemos indebido de plásticos, están en todas partes, no solamente en la sal, los respiramos a diario, están en el aire, están en el agua, los bebemos, o sea que bueno, no tendría mucha relevancia a un nivel de evitar microplásticos, pero más allá de eso, me dediqué a hacer un poquito de investigación, y se lo voy a mostrar ahora en mi computadora, simplemente busqué el tema y abrí tres o cuatro estudios, y es mentira lo que dice esta señora. O sea, este es otro ardil publicitario de la gente que vende sal rosa del Himalaya, incluso si vamos a buscar, hay varios artículos escritos en este aspecto, de que la sal rosa del Himalaya sería segura y no tendría microplásticos, pero si vamos a estudios donde se analizan microplásticos en sales, la sal rosa del Himalaya tiene incluso más microplásticos que algunas otras sales. Por un hecho bien simple, la sal rosa del Himalaya es producida en Pakistán, sobre todo, aunque hay algunas más falsas que vienen de China. Son sales de roca, básicamente, ¿no? Y sales de roca hay en varias partes del mundo, y si se extraen con un determinado proceso, obtenemos ese colorcito rosado que a la gente le gusta. Entonces esto ya lo han copiado los chinos, por ejemplo, y van a venderles sal rosa del Himalaya hecha por China. Pero, supongamos que compramos la original, vienen de las minas de Pakistán y tal, que no están en Himalaya, sino cerquita. Igualmente, tenemos una alta concentración de microplásticos, porque Asia es el lugar del mundo donde más microplásticos hay. ¿Esto es por qué? Porque hay una enorme contaminación, sobre todo, de las vías fluviales por plásticos en India, en Pakistán y en China, y en otros rincones de Asia, Vietnam, bueno, en toda Asia en general, están los ríos más contaminados del mundo al día de hoy, y la contaminación es prácticamente toda plástico. Entonces, es donde polulan más microplásticos, fibras y demás, que andan en el ambiente y se depositan sobre todo lo que hay, sobre todo lo que hacen, y sobre todo lo que venden, ¿vale? Incluida la sal rosa del Himalaya. Entonces se lo voy a mostrar en la computadora, brevemente, tres, cuatro estudios, para que vean que lo que afirmo, lo afirmo porque tengo evidencia de lo mismo, y simplemente eso, para dejar por zanjado el tema y por contestar la pregunta a la señora. Bueno, aquí simplemente hice una búsqueda muy rápida, ¿no? Microplásticos y Malaya en Sol, ¿vale? El primer artículo que encontré, que está muy bien posicionado y tal, habla que el 90% de la sal de mar dio positivo al plástico, una razón para elegir la sal rosa del Himalaya. Claro, solamente en ese estudio, que tomó, que es un estudio de 2018, bastante famoso, bastante mal hecho también, también tomó solamente muestras de sal de mar y tenía microplásticos, pero no se testeó absolutamente la sal rosa del Himalaya. Entonces es una afirmación que se está haciendo sin ningún tipo de validación. Luego, si buscamos un poquito más, por ejemplo, aquí tenemos un estudio en Environmental Science and Technology, es una revista de publicación internacional científica, tiene un DOI, es un número de estudio, digamos, que corresponde, que tiene revisión de pares y demás. ¿Vale? De donde hay muestras de distintos tipos de sal, acá estos son sales de mar, estos son sales de roca y estos son sales de lago. Estas dos primeras corresponden a la sal rosa del Himalaya y obviamente tienen contaminación de microplásticos de todo tipo. Tienen microplásticos de fragmentos, de fibras, de nylon, de acrílico, de PET. ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente, aquí tenemos otro estudio en Science and Direct, donde también estudian todos los tipos de sales, entre ellas la Himalayan salt, rock salt, que tiene entre 40 a 5.000 partículas, es de las que más tiene dentro del estudio, partículas y fibras y partículas, las dos cosas. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Es bien simple. Miren este mapa, este mapa está referido al mar, pero a nivel terrestre pasa exactamente lo mismo. La mayor contaminación del mundo por plásticos está concentrada en Asia, porque Asia es la fábrica del mundo donde más plásticos se procesan y los plásticos normalmente allí son tratados, simplemente se tiran a los ríos y por los ríos llegan al mar. Punto. Entonces la contaminación por microplásticos en Asia es gigante, con lo cual cualquier cosa producida en Asia se contamina por el simple aire o por el contacto con cualquier cosa. Los microplásticos abundan y ya está, es así de simple. Y la sal rosa del Himalaya viene de Pakistán, donde hay una enorme contaminación por microplásticos, al igual que en todo el resto, aparte que ya les digo, hay mucha sal rosa que no viene del Himalaya y que hoy por hoy viene de China, que también fabrica sal de roca con el mismo proceso para que quede rosadita y la gente la compre cara. Pero bueno, como le digo, hechos y no palabras, aquí está destapada mi mentira, horrible. Y nada, espero que queda por zanjado el tema, nos vemos en un próximo video, muchas gracias por los minutos prestados. Hasta otra.